Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con ustedes para contar un poco sobre mí. No soy una persona especial, tampoco tengo algo especial en mi vida. Les digo desde el principio para que no esperen mucho, soy una persona común como todos. Bueno, primero mi nombre es Yuna y mi apellido es Kim. Mi nombre completo es Yuna Kim y como ya saben que en Corea usamos al revés, primero el apellido y después el nombre, el nombre completo en Corea sería Kim Yuna. El apellido Kim es muy muy común, como Hernández o López aquí en México. Solo para que tenga una idea de lo común es Kim. Segundo, mi edad. Algunas personas me dicen que me veo de veintitantos, pero ¿qué creen? Ya tengo 30 años, aunque no me veo así. Bueno, eso creo. Pero este año ya cumplí los 30. Y hablando de edad, de años, ya casi llevo 20 años aquí en México, solo he vivido aquí en Guadalajara. En un viaje que hicieron mis papás aquí a Guadalajara, les encantó y decidieron mudarse. Y como yo estaba muy chiquita, no tenía la opción de decidir dónde vivir. Terminé aquí en Guadalajara sexto de primaria, secundaria y prepa y entré a carrera medicina, solo porque me obligó mi papá. Los papás coreanos de ahora no son tan así, de que obliguen una carrera, pero los papás de antes, bueno, mi papá no es de tan antes, pero él sí me obligó a estudiar una carrera que él quería. A mí siempre me ha gustado todo lo de diseño. Yo quería estudiar una carrera para ser food stylist, como si lo traduzco como tal, sería como una estilista, bueno, un diseñador de comida. Esta carrera era muy famoso en ese momento que los investigué y aquí en México no había. Ahora no sé por qué no he investigado. Pero en esa carrera enseñaba de diseñar los platos y también diseñaba el interior de los restaurantes para que combinara con los platillos que ellos ofrecían. Se me hizo súper interesante esa carrera. Quise estudiar, pero mi papá no me dejó. Obligó que terminara la carrera. Pero como ustedes están viendo, no soy doctora. Actualmente soy youtuber, cocino comida coreana. Y también puedo decir que soy repostera, hago pasteles y panes sobre pedidos aquí en Guadalajara. También les doy curso de comida asiática. El negocio se llama Come Home, pero muchos piensan que es Home Home, pero es Come de comer y Home de casa. Como en Corea tenemos un costumbre o una idea de que comer en casa es sano, por eso puse este nombre para que vengan, aprendan a cocinar conmigo y que vayan a cocinar en casa a disfrutar con todas sus familias. ¿Qué más hablaremos de mí? Bueno, les voy a contar un poquito de las cosas que me encantan. Me encantan leer los libros. Todos los amigos que llegan de Corea, si me preguntan qué quiero de regalo, siempre pido libros. El último libro que estuve leyendo se llama La Muerte. Es de un escritor que se llama Bernard Werber. Creo que no es muy conocido aquí en México, pero en Corea sí es muy famoso. He leído casi todos los libros de él. Me encantan. Si me piden que les recomiende un libro de él, lean uno que se llama La Mariposa. Esta sí, léanlo. Tiene una imaginación increíble. Creo que se basa a Arca de Noé. Este sí, sí les recomiendo que lean. Está padrísimo, asombroso el libro. También me encanta el escritor José Saramago. En un viaje que hice a Los Ángeles el último año de prepa, casualmente encontré su libro en una librería coreana en rebajas. El título se llama El ensayo de la ceguera aquí en México. Creo que también salió una película. Me encantó y como estaba en rebaja, compré y en el momento que me senté a leer, terminé el libro. Y después de ese libro, entré a Mundo de Literatura y hasta ahorita sigo. Les cuento otra cosa que me gusta. Me gusta cocinar y hornear. Creo que es muy, muy obvio. Pero les cuento que no me gustaba para nada la cocina. Que hasta los que cumplí 17 años, no sabía preparar ni una sopa instantánea. Siempre que no estaban mis papás, mi hermano menor me cocinaba. En el último año de prepa, en la escuela había una clase de cocina. Como no me gustaba, no quería entrar a la clase, pero entré a la primera y creo que en ese momento preparamos lasaña y tapas. Cuando probé, estaban deliciosos y no podía creer que lo había hecho con mis propias manos. Desde ese momento, me encantó la cocina. De hecho, tengo la primera receta que hice en mi cabeza. Pero la única cosa que no me salían era comida coreana. Pero les digo la verdad que no me salía nada rico la comida coreana. Cada vez que preparaba los platillos coreanos, no me salían. Y sí tiré muchas cosas porque no, de verdad no podían comer. Y no me quedé atrás. Empecé a investigar muchas recetas, estudié, preparé y poco a poco fui mejorando. Y hasta llegar a este momento. Y también me encantan los mariscos, pero soy alérgica. Cuando yo estaba chiquita, como vivía cerca de la playa, comía muchos mariscos y no me pasaba nada. No sé qué me pasó, ya soy alérgica, eso sí es muy triste. Pero cuando tengo muchos antojos, tomo para comer los mariscos, tomo una pastilla para alergia. Otras cosas que me gustan es, creo que casi todos, dormir. Si no me levantan, me puedo dormir hasta dos, tres días. Me gustan las gomitas, las papas, me gusta el café. Café nunca puede faltar en mi vida. También me gusta la playa, montaña. Pues es muy común, como los demás. No tengo nada especial. También me gusta la película, pero especialmente me gustan las películas de Marvel. Él, me encanta el Iron Man. Él sí, me encanta. He visto todas las películas más de diez veces. Si sigo hablando de las cosas que me gustan, nunca voy a acabar el video, voy a seguir hablando todo el día. Y ahora les voy a contar un poco de mis pasatiempos. Cuando yo estaba chiquita, me encantaba jugar básquet. Cada fin de semana iba a jugar. No juego bien, pero este sí es el único deporte que me gusta. Y hago, ahora hago unos ejercicios en casa que no tengo tiempo para ir a un gimnasio o más bien la flojera. Bueno, hago un poquito de ejercicio en casa. Mi otro pasatiempo es tocar el bajo. Como apenas empecé, no sé tocar bien, pero lo bueno es que empecé. El otro, bueno, dibujo un poco también en el tablet. No soy buena dibujando. Les voy a decir, les estoy diciendo que no soy buena en nada, por eso es pasatiempo. Dibujo un poquito. Si quieren ver unos dibujos, les comparto en el Instagram, pero no digan nada del dibujo porque ya estoy diciendo que no soy buena. Y en un comentario me preguntaron que si era mejor Guadalajara para vivir. Como no he vivido en otras ciudades, no sé cómo estén, pero el clima de Guadalajara es muy buena. No hace tanto frío ni tanto calor. El cielo siempre está muy bonito. Creo que este año estuvo medio extraño por la tormenta que llegó, pero no creo que es solo aquí en Guadalajara. En todo el mundo estuvo medio extraño. Bueno, es tan medio extraño el clima. La gente de Guadalajara son muy amables, amigables, todos son muy alegres. Pero siento que esto sí es todo México porque he conocido las gentes de otras ciudades y están igual de amables, amigables y alegres. Todos somos amigos, todos somos compañeras. nos tratan como si fueran conocidos hace años, que la diferencia en Corea siempre hay que tener respeto aunque sea un año mayor que yo. Pero aquí sí, aunque tenga 20 años más o 40 años más, todos somos amigos y eso me encanta. La única cosa que me preocupa es la inseguridad. Espero que se mejore, creo que ese es todo el mundo, no nada más aquí en Guadalajara. Y ahora voy a hablar de mi familia. Aquí vive mi mamá y mi hermano menor quien me cocinaba. Y tengo una hermana que vive en Corea, es estilista y como estuvo un tiempo aquí habla español. Mi hermano que vive aquí es odontólogo y tiene su clínica en Providencia. Le pregunté que si me podían regalar algo para hacer un giveaway y me regaló 5 limpieza dental con diagnóstico y 5 diagnósticos. Qué buen hermano tengo, ¿verdad? Bueno, las personas que estén interesados dejen comentarios empezando con yo quiero y de ahí escogeré 10 personas. Mi papá falleció hace un año y medio. No se preocupen, ya estoy recuperada porque sé que mi papá está en el cielo. Bueno, ahora les voy a presentar a las personas más importantes de mi vida en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!